GOMI GOMI DULCE GOMI 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 G Comi, 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 inola yo soy tu comimola yo soy tu comi nola fu sinti tu comi, comiin dulce comi, comi nola bele oh tres servítos dulces comi, 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 comi nola Bastante para deshin, esto está mal, pues la mesa se le hace hacen carne Bastante para deshin, esto está mal, pues la idea es y disfrutar Yo soy tu Gominola, yo soy tu Gominola Positora, comiam, comiam, comian, comización Yo soy tu Gominola, yo soy tu Gominola Positora, comiam, comiam Anita, cominar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!